Los rostros detrás de las mejores sinfonías de la historia se pueden contemplar en el Museo de Pompas Fúnebres de Viena. Allí se exponen máscaras mortuorias de Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Schubert. Para el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, el museo dedica una exposición a la vida y muerte del compositor en la que destaca la colección de esculturas que reflejan el rostro real de estos genios de la música. Así, Beethoven tuvo varias, una en vida y otra al poco de morir. En ellas se puede observar la diferencia entre su hondo rostro vivo y su demacrado aspecto tras morir debido a la agonía y la enfermedad, como explica Sarah Gierhacker, responsable de comunicación del museo. La de Mozart tiene la particularidad de que no se sabe con certeza si el molde se extrajo cuando el músico estaba vivo o muerto. Y Schubert, por su parte, solo se dejó hacer una máscara en vida, pues creían la superstición de que al captar el rostro al poco de morir se podía atrapar el alma. El museo está ubicado en el cementerio central de Viena, donde se pueden visitar las tumbas de Beethoven y Schubert, pero no la de Mozart. Su muerte, en la miseria, le llevó a ser enterrado en una tumba sin marcar que más tarde no se pudo identificar. Aún así, tiene un gran monumento en el centro de las sepulturas dedicadas a los músicos. Este conjunto de tumbas, con sus musas y partituras de piedra algo kitsch, se ha convertido en un obligatorio lugar de peregrinaje para melómanos de todo el mundo. Y el museo espera ahora serlo también con su última exhibición.